El domingo 18 de diciembre se celebrarán en Huracán las elecciones a asambleístas que estarán en el cargo durante los próximos tres años. El primer piso de la sede de Avenida Caseros 3159 será el escenario de disputa de cuatro movimientos. El Círculo Río Huracán y Max Huracán son las agrupaciones que tendrán lista propia, mientras que las otras dos representarán a las alianzas entre la Jorge Ñuberi por un huracán mejor y la Ale Globo y Grande Senace. ¿Quiénes encabezan las listas? ¿De quiénes irán acompañados? ¿Y qué ideas pretenden llevar a cabo? Eso vamos a descubrir en este informe especial que H. Huracán hizo junto a un miembro de cada una de ellas en vísperas de la jornada electoral que definirá a los 60 futuros representantes de los socios. Hola, mi nombre es Pablo Fabián Míguez, soy socio vitalicio del Club Atleti Huracán desde ya hace unos años, soy tercera generación de quemeros, mis hijas son cuarta y espero y confío que mis nietos serán la quinta generación de quemeros. Estoy integrando la lista de candidatos asambleístas de Vení a Cambiar Huracán, encabezada por Diego Moranzoni y creo que la razón por la que deberían votarnos o acompañarnos los socios en la próxima elección del 18 de diciembre es porque venimos trabajando desde hace un tiempo, conformando equipos de trabajo y bueno, buscando incorporar gente nueva al club. Hay mucha gente joven, profesionales que se están incorporando y que se están sumando a gente ya experimentada que tenemos en ambas agrupaciones, pero lo importante es que queremos sumar gente nueva, que venga con nuevas ideas y con muchas ganas de hacer cosas por el club. Yo creo que en nuestra lista tenemos buenos candidatos que van a poder hacer que Huracán crezca y salga adelante. Y en efecto acá estamos con Pablo Míguez entonces, número 2, ¿verdad? Atrás de Diego Moranzoni que ahora vamos a hablar al respecto, imagino que debe ser un tema a tratar con él, de la lista que agrupa dos agrupaciones para la redundancia, a Jorge Nieburo y por uno acá mejor. Así es, exacto. La primera de todas, Pablo, que queremos hacerlo y que acá en realidad es casi que se decanta, ¿por qué ser asambleísta de Huracán? Bueno, antes que nada quiero agradecerles esta invitación y bueno, justamente sobre esta consulta que me haces, ¿por qué quiero ser asambleísta? En realidad ya vengo siendo de este periodo anterior y la verdad que creo que es algo que desde hace un tiempo me interesó cuando pensé en meterme en la vida política de Huracán, en la vida institucional de Q. Y yo creo que es una buena posibilidad de ingresar y de tener una participación activa en lo que es las decisiones del club. Si bien las decisiones más importantes pasan por la comisión directiva, los asambleístas somos otro grano de control de los actos que hace la comisión directiva. Así que bueno, creo que es una forma de mantener un cierto nivel o, por dicho, un cierto control de las actividades que hace la comisión directiva. Yo estuve desde hace 5 años como asambleísta, en realidad en esta etapa fui electo asambleísta en la anterior, había quedado como suplente, pero al fallecimiento de un asambleísta de nuestra agrupación ingresé al año, o sea, los primeros dos años estuve simplemente como asambleísta participando de las asambleas en donde se resolvieron determinados temas. Ya en la segunda etapa, que ya fui electo, pasé a formar parte de la Junta Fiscalizadora. Y es lo que estuve haciendo hasta este momento. Te diría que hasta ayer a la tarde estuvimos reunidos, viendo el trictamen del balance que se va a tratar en las asambleas. Claro, en eso te quería consultar. Comisión Fiscalizadora que se encarna puntualmente de esto, ¿verdad?, de lo que es economía y finanzas, y con un balance que se presentó hace muy poquito, más otro que sea deuda, si no me equivoco. Exactamente, exactamente. El balance que se presenta ahora, en realidad es el del ejercicio que se cerró en junio del 2015, justo hace 14 meses. Es una de las cuestiones que nosotros indicamos en el informe como uno de los puntos a mejorar. Nosotros entendemos que el huracán, el tema del detraso de los balances, es algo que viene históricamente, ¿no? Incluso en algún momento, creo que en la gestión de Baguio, vamos a llegar a tener tres balances adoblados. En esta gestión, notamos una mejora. De hecho, el balance anterior no había sido, no había llegado al año. Pero en esto, un poquito nos preocupa que ya se juntaron dos balances. Porque este que vamos a tratar ahora, en la asamblea, es uno que cerró, como decía, hace 14 meses, y ya está el siguiente también de Sibre. Así que, bueno, eso es lo que estuvimos viendo durante este período. En realidad, los dos balances. Pero el dictamen que estamos haciendo ahora es por lo que se va a tratar en la asamblea. Sí, que son, aparte nosotros lo hablábamos hace unos días, de períodos claros puntualmente, porque abarca, imagino, una diferencia muy grande en los ingresos y en los movimientos de caja del club, por el ascenso, la inversión en comparación, los ingresos en dólares, las ventas y demás. Exactamente. Puntualmente, este que se va a tratar en la asamblea, es un año que va de julio a junio, y que agarra seis meses en el Nacional de Duracá, y seis meses en Primera. Entonces, es un tanto problemático por el cambio que tuvo en los ingresos y en los ingresos del club. La verdad que, haber pasado de una división a otra, implica mayores gastos para el club, que se han sido de jugadores, bueno, y determinadas cosas que tienen gastos del club. Y también, el cambio en los ingresos. Al decir verdad, bueno, fueron positivos el haber pasado en la Asamblea Primera, incrementaron los ingresos, pero así también se incrementaron los gastos que tiene el club. Así que, que bueno, es un balance, digamos, atípico, y además por la venta de ventas y recesión de un jugador, de guanchote hábil a la venta y la recesión de Cristina Espinoza. Que de todas maneras, eso ocurrió posteriormente al cierre del balance. Entonces también, ve ahora una foto de cómo está el club hace catorce meses, pero sabiendo que después de eso hubo movimientos importantes de dinero, es algo que termina modificando la visión que tenemos de cómo está el club. O sea, yo si yo te tengo que decir cómo está el club, te puedo decir cómo está ahora, pero en el balance es algo que pasó hace catorce meses. Entonces es complicado a veces decir cómo estaba hace catorce meses, si ahora está distinto. ¿Qué opinas de ahora? Institucionalmente, ¿no? Ahora institucionalmente yo creo que obviamente estamos mejor que hace unos años, incluso mejor que en la gestión anterior. Bastante mejor, más ordenado. El club, la verdad que está día a día mejorando. De todas formas creemos que hay cosas todavía por cambiar o por mejorar en cómo se conduce el club o cómo se maneja tanto la emoción directiva como el resto de los órganos del club. De todas formas, vos le decías, yo hoy lo veo mejor, pero si tengo que opinar de cómo estaba hace catorce meses, no estaba mejor. O sea, estaba mejor que hace unos años, pero estaba peor que ahora. Entonces ese es un dilema que tenemos. Porque nosotros estuvimos viendo este balance y si miramos fríamente los números, está peor que el anterior. Uno cuando lo ve, ya sabemos que desde hace años el club tiene un patrimonio neto negativo, pero de todas maneras en este periodo que se va a analizar es aún más negativo. Entonces a uno le preocupa, porque no solo que bajó el patrimonio neto, sino que bajaron los activos del club y subieron los pasivos. Pero claro, si nosotros pensamos cómo estamos ahora, tenemos que considerar que ingresó una gran cantidad de dinero con la rescisión de Cristian Alpinoza y la venta de Moncho que había. Pero bueno, este es el problema de estar viendo una foto del club más de un año después. O sea, nosotros tenemos que decir cómo estaba, como asambleísta y como profesionalizador en mi caso, decir cómo estaba el club o cómo fue ese periodo que estamos analizando. Pero sabiendo que ahora cambió mucho. Entonces es un problema que incluso hasta en los mismos interesantes de la meta fiscalizadora a veces nos hace opinar a veces al tinto. Pero bueno, igual creo que es enriquecedor todo eso, que charlamos y que debatimos. Sí, imagino que en esta experiencia que has tenido en estos últimos años, trabajaste tanto en la asamblea como en la punta puntualmente, con miembros de diferentes partidos. Incluso te llega a ser, no me equivoco bien, con Adrián, que va a ir como a cabezar otra lista. Te curte en ese sentido en lo que es la labor del día a día, que imagino va a ser importante en función de, en el caso de todos los que nosotros puntualmente vamos a hablar, como están en los primeros puestos de la lista, por la cantidad de votos seguramente todos van a terminar siendo asambleístas. Y va a ser un tema a tratar por el tema de exigir, imagino ciertos temas al menos a tratar, a debatir o a cuestionar de la actual comisión directiva, que igual tiene un lapso de acá a junio y veremos después qué pasa, pero que deben ya tener pensados. Sí, exactamente. Yo creo que hoy, bueno, nosotros también, en nuestra agrupación y en nuestra lista, en este caso que hacemos la unión de dos agrupaciones, estamos pensando en esta elección, no queremos pensar tanto en la de junio. Y es cierto que yo tengo muy buena relación con mucha gente en Blacán, en realidad, porque yo estoy hace, bueno, hace años en Blacán, en la parte política no hace mucho, pero bueno, yo soy socio vitalicio, mi papá soy socio vitalicio, yo desde que tengo mucha razón que voy a ver Blacán, soy hincha Blacán, es el único club del cual fui hincha y voy a ser hincha. Entonces, tengo trato con mucha gente. Como decías vos, con Adrián Manalino nos conocemos, si bien ya nos conocíamos desde antes de la Junta Fiscalizadora, la verdad que creo que hicimos un buen equipo con él, con Manuela Moreno, que también es la candidatura de Blacán, la verdad que es muy buena gente, muy trabajadora, tengo una excelente relación con ellos, pero lo mismo con candidatos de otras listas, por ejemplo, con Aníbal Blumet, que lo conozco desde que estábamos en la primaria, él iba a Básquet de Blacán, yo también iba a Básquet, lo conozco de ahí, él fue profesor de mi hermano de Básquet, así que lo conozco hace muchísimos años, tengo una excelente relación con Aníbal, y también con gente de la otra lista, bueno, con Santera, Diego Santera, que no es candidato, pero yo sé que está en la agrupación, tengo también una muy buena relación, con Guillermo Fernández, que es alguien que se incorpora, que es un amigo mío de hace años, también tengo una muy buena relación y la verdad que creo que esa gente suma para el club, porque hay gente que se está incorporando últimamente, con muchas ganas de trabajar, que le dejan tiempo al club, y yo creo que eso es muy valioso. A mí me parece interesante y destacable que hables bien de otras listas, de compañeros de otras listas, pero ¿por qué te tenemos que votar a vos o tenemos que votar a...? Ok, bueno, Fernández me llamaba. De nuestra lista, yo lo que te puedo decir es que puntualmente sobre Diego Monasoni, quiero hablar un poquito, hay mucha gente que lo subestima, creo. Yo estuve en muchas charlas con él y pues estamos teniendo reuniones con gente que se quiere incorporar a este proyecto, o sea ahora para esta elección y bueno, quizás futuro, una posible presentación en la próxima elección de junio. Y la verdad es que me sorprendió Diego. Yo lo veo una persona muy despierta, muy capaz, muy hábil para manejarse. Y si bien él no tiene la experiencia que podemos tener o hacer en la vida institucional del club, él de eso es consciente, pero yo creo que de a poco lo va a ir consiguiendo. Y bueno, justamente yo, lo que siempre le digo a mis amigos y contactos, incluso porque tengo amigos que sé que no nos van a votar a nosotros porque están en otras listas. Obvio. O porque tienen conocido a sus familias de otras listas, pero cuando trato de convencerlos de por qué nos tienen que votar a nosotros, yo creo que no hay que mirar solo a Monasoni o a mí, que somos los dos cabezas, sino que hay que ver un poquito más, porque como decías vos, tanto Adrián Manarino, como Aníbal Runet, como Sazón, como Diego y yo, seguramente entremos, a no ser que sea una catástrofe de alguna etapa, pero es casi imposible que no entremos por la cantidad de votos que van a obtener cada uno. Y yo creo que hay que mirar un poquito más abajo. Y nosotros tenemos un equipo de jóvenes que la verdad, le tengo mucha confianza. Son su mayoría profesionales o gente muy idónea en los temas que manejan o en lo que trabajan. Tenemos, bueno, además de Diego y yo que encabezamos, como les decía, está Sebastián Espenasto, que es un chico que ya estuvo como asambleísta y la verdad que tiene mucha capacidad para hacerlo. El número de cuatro muestras es Florencia Rastagno, una chica que hace poco se incorporó, pero es licenciada en Economía. Ella incluso me estuvo ayudando a ver este último balance y dándome algunas opiniones que la verdad me enriquecieron mucho al trabajo que vamos a presentar. Y bueno, y así tenemos algunos candidatos más que yo creo que todos van a sumar. Algunos son abogados o contadores y creo que eso va a enriquecer el trabajo de la Asamblea. La verdad, Diego Ranzori, Pablo Miguez, Edastien Espenato, Florencia Rotaño, Luciana Villarreal, Fernando Alvarado, Julián Cáceres y Juan Manuel Laboni, Marcelo Rodríguez, que en cuanto sea ese año primero, ¿verdad? Exactamente. Periodista, Víctor Mendelech. Nombrando los primeros diez, dieciocho de diciembre elecciones, diecinueve de diciembre, estas diez personas, ¿qué hacen? Estas diez personas, bueno. Diez o más. Sí, yo espero que seamos más. Pero bueno, digamos que diez para tomar una base. Bueno, nos juntaremos. Ya tenemos más o menos pensado qué puestos puede llegar a ocupar cada uno. Bien. Bueno, vos nombraste algunos más, la verdad, me olvidé, pero quiero nombrarlos. En general hay mucha gente nueva, pero también hay gente experimentada, como Fernando Alvarado, que es una persona que está hacia años también como asambleísta. Y bueno, después están ahí algunos periodistas, como Marcelo Rodríguez, Juan Manuel Laboni, que es un arquitecto de nuestra ocupación que también tiene mucho conocimiento y creo que va a aportar mucho. Luciana Megalí. Y bueno, nos juntaremos, veremos quiénes somos los que vamos a entrar a la cancha. Espero que seamos más de diez. Y bueno, ya más o menos tenemos pensado quién va a ir a la segunda disciplina, la segunda disciplina, perdón, que no sale de los asambleistas sino que es la asambleísta. Ah, bien. Pero sí quien va a la Junta Fiscalizadora también. Y bueno, esa gente se va a poner a disposición del grupo y van a empezar a trabajar apenas empiecen a cumplir sus funciones. Sacando entonces lo que es el Tribunal de Disciplina, Tribunal de Honor y Junta Fiscalizadora se eligen siempre dentro de la Asamblea. Sí, perdón, yo dije Tribunal de Disciplina. Sí. Bueno, es Tribunal de Honor en realidad. Venía pensando en hockey porque estoy con otros temas de hockey. Y no sé por qué se me escapa. A través del Tribunal de Honor, cierto. Los integrantes de la Junta Fiscalizadora o Comisión Fiscalizadora, como dice el Estatuto, surgen de los 60 asambleístas. Quien vaya a formar parte de la Comisión Fiscalizadora tiene que ser uno de los 60 asambleístas electos. Y el cuerpo está conformado por los 60 asambleístas electos. En cambio, el Tribunal de Honor son elegidos también por los asambleístas, pero no dentro de los integrantes. Sino gente que no está como asambleístas va a pasar a formar parte del Tribunal de Honor. Que hoy por hoy el Presidente es Aníbal Brunet. En este caso, al pasar a ser asambleístas debería dejarlo. ¿Pero tiene que formar la lista o puede ser cualquier persona? No, no, tiene que ser cualquier persona que no esté como asambleístas. Claro, pero suponete que son los 10 primeros candidatos, ¿no? ¿El número 11 tiene que ser? O sea, ¿tiene que estar entre los 60 que presentan en cada lista? ¿O puede ser por mi nombre? No, dentro de los 60. Dentro de los 60 electos hay que armarlos, tanto el... Bueno, ¿cómo se expresaba? Y las autoridades de la Asamblea que son Presidentes, Vice y Secretarias. Pero eso surge entre los 60 asambleístas electos. Siempre en función, lógicamente, del resultado electoral. Exacto, sí. En base a la cantidad de votos que obtenga cada uno, se arma un listado con los 60 asambleístas que se van intercalando de acuerdo a la cantidad de votos que obtiene cada lista. Y bueno, entre esos 60 se dirigen las autoridades de la Asamblea y las condiciones localizadoras. Incluso quería hacer un comentario. Estos 60 que son hoy, en realidad, si uno lo busca y ve en el estatuto, deberían ser muchos más hoy. Porque esta cantidad de 60 se fijó con la cantidad de votantes que había en el padrón en el año 2003. Claro. Y cada 300 socios hay que sumar. Exacto. Cada 300 socios hay que sumar. Y desde esa elección a esta, se incrementaron en 3.000 y pico de socios. O sea, de 4.000 y algo, de 3.900 creo que había, hay casi 7.000 que votan ahora. Son 3.000 importantes más, por lo tanto deberían ser casi 60 asambleístas. El tema bueno es que el estatuto es una renovación. Exactamente. Exactamente. Yo creo que el estatuto hay que cumplirlo. Y si hay cosas que vemos que no están bien o que hay que mejorarlas, bueno hay que cambiarlas. Pero no podemos no hacerlas porque en nuestra opinión no estén bien. Si no están bien, entonces hay que cambiarlas. Pero eso genera un cambio importante porque hay que llamar a una asamblea especial para no explicar el estatuto con todo lo que yo explico. Bueno Pablo, muchas gracias. 18 de diciembre entonces. Si, 18 de diciembre. Los esperamos. Bueno, esperamos contar con el voto de la gente de Duracán. Y bueno, poder después cumplir con las expectativas de aquellos que nos hayan votado. Muchas gracias. Vamos a ver ahora la presentación del siguiente candidato que vamos a entrevistar en la H de Duracán. Soy Aníbal Brunet. Soy candidato asambleísta por la lista blanca del Círculo de Río Huracán para estas elecciones del 18 de diciembre. Estoy convencido de que el proceso iniciado en el 2011 debe tener continuidad. Debe asegurarse la institucionalidad del club. Y por eso le pido que el 18 nos acompañe. Y acá estamos entonces con Aníbal Brunet, el candidato en el puesto número 2, o número 2 en realidad de la lista, de lo que es el Círculo de Duracán, del oficialismo, con lo que eso implica, imagino, para una elección de asambleístas, no puntualmente, que el órgano de control de la comisión directiva sea del mismo partido que hoy está gobernando. En realidad no es un órgano de control, la asamblea propiamente dicha. Duracán tiene cuatro órganos de gobierno del club. Uno es la comisión directiva, que se elige directamente por el voto de los socios. Otro es la asamblea, que también se elige por voto directo. Y después tiene otros dos órganos que se eligen de manera indirecta, que son la comisión fiscalizadora y el tribunal de orden. Bueno, esos son específicamente la comisión fiscalizadora, en mayor medida que el tribunal de honor, de modo residual, los órganos de control. Pero la asamblea de representantes es un órgano muy importante, que más allá de ser contralor, es quien tiene las facultades de, por ejemplo, de votar los balances, de enajenar bienes del club. Hacer, por ejemplo, asegurarle a los socios que el club siga haciendo los socios y no estas aventuras que algunos proponen de incorporar sociedades al fútbol. Entonces, la asamblea específicamente es un órgano de gobierno del club, muy importante, porque es quien acompaña y quien ayuda a la institucionalidad del club. Y por eso me interesa participar y ayudar en esta construcción a que el club siga teniendo la institucionalidad que está teniendo ahora. Esa es la consulta. Vos ya tenés experiencia anterior como asambleista y ahora en lo que fue estos últimos tres años, bueno, todavía en vigencia, en realidad, estás a cargo del tribunal de honor, ¿verdad? Exacto. Sigo asamblea de varias veces y en los últimos tres periodos, interés del tribunal de honor. El primero, en el cual preside el club, va a la Secretaría del Tribunal y en estos dos últimos periodos después preside el tribunal. Recién nombrabas el tema balances. Se va a presentar ahora, a principio de diciembre, bueno, en estos días, uno que está atrasado. Ya hay dos los que no están a tiempo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Huracán cuesta presentar todo eso? Cuesta, es un déficit que tiene institucional Huracán, sin dudas. Hace muchísimos años que no se cumple con los tiempos y es un déficit, como les decía antes. Puntualmente estos dos últimos balances, lo que ha habido en Huracán es un cambio de sistema administrativo. Huracán realmente está manejado como una verdurería. Hoy Huracán ha cambiado todos los sistemas de contralor, tiene un sistema propio de administración. Para que te des una idea, bueno, lo charlamos en la previa. Huracán está a punto de levantar el concurso de acreedores, después de casi 30 años. Que Huracán esté en concurso significaba muchas cosas entre 10 años. Que no pueda disponer libremente de esos ingresos y que no tuviera cuenta bancaria. Eso hacía que Huracán no podía cobrar sus cuotas. Entonces teníamos que ir a banco de clubes, a depender de la cuenta de banco de clubes. Eso era muy engorroso administrativamente porque siempre dependés de otros, así como teníamos tercerizado el sistema de socios. Hoy Huracán, en estos últimos dos o tres años, ha podido recuperar con un trabajo muy fino y muy delicado, ha podido procurar sus propias bases de datos de los socios, saber efectivamente del modo que pagan, cómo pagan, dónde pagan. Y hoy toda la plata va a la cuenta bancaria de Huracán. Huracán hace poco tiempo que ha podido volver a tener cuenta bancaria. Algo que me parece insólito, pero ha podido pasar. Y hoy Huracán tiene un sistema administrativo en el cual apretás un botón y sabés las cuentas de Huracán, ingresos y egresos al día y está bancarizado. Salvo, digamos, el poco porcentaje de socios que pagan su cuota en la sede social, que se paga en efectivo y ahora se está implementando el sistema de Postnet, es la única dinámica en efectivo que se va a estar ahí. Con lo cual todo este cambio de sistema hace que haya habido atrasos. Tenemos prometido por Deloitte, que es la empresa que hace los balances, que para febrero o marzo va a terminar el que viene y poder empezar a ordenar los tiempos. El estatuto establece que el periodo termina el 30 de junio, el ejercicio y que antes del 30 de septiembre hay que presentar los balances. Bueno, no lo hemos podido cumplir, es un déficit y esperamos que se correcta prontamente. Este último programa que se presentó, que es el que va a pasar acá, si no digo con Julio de 2014 a junio de 2015, lo hablamos con Pablo Míguez en realidad, le contamos en realidad su perspectiva, que es lo que te quiero consultar a vos también, la tuya, respecto a la realidad económica y financiera del club. Decíamos, obviamente un periodo importante, en el sentido de que Huracán consigue el ascenso, pasa a participar en la máxima categoría, empieza a participar de copas, con lo que respecta a ingresos en dólares e incluso después las ventas que eso le iba a repercutir. Y sin embargo, si no me equivoco, hay un crecimiento del pasivo, que él lo marcaba como una preocupación, por ejemplo. No, todavía no hay un crecimiento del pasivo, pero todavía hay un apuesto por la inflación también. Igualmente Huracán, la realidad económica y financiera de Huracán hoy es absolutamente diametralmente opuesta a lo que era en 2011. Recordemos que Alejandro Ardulla era el club de 2012, después que se escaparon por la ventana quienes lo agarraban en esa época, que era la preocupación de Alec Lobo con Barrington a la cabeza. Y hubo que salir auxiliar financieramente Huracán en 12 y 15 millones de pesos en la primera semana del gobierno. Lamentablemente, Huracán ha tenido que, en los primeros tiempos, vivir con los aportes personales del presidente. Y hoy esa realidad es completamente distinta. Ya sé que gracias a Dios hace mucho tiempo que el presidente no hace aportes de su bolsillo. y Huracán ha podido crecer y ha podido comprar jugadores. ¿Cuánto hace que Huracán no compraba jugadores? Y bueno, se ha podido comprar a Buanchope Ávila, se ha podido comprar a Marco Díaz, se ha podido comprar a Bogado, a Nervo. Somos jugadores del campeonato Buracán, Romás, Puseto. Con lo cual, la realidad económica y financiera de Huracán es completamente distinta. No se ve reflejado en este balance, se ve reflejado en el siguiente. Fijate que el club hoy, como usted decía, tiene cuenta bancaria, tiene dinero en esa cuenta bancaria, tiene una creencia para cobrar con el pase de Buanchope Ávila ahora de un millón, casi un millón y medio de dólares en diciembre y cuatro millones de dólares a cobrar en diciembre de año que viene. Es la primera vez en muchísimos años que una gestión le va a dejar una creencia semejante a la que venga. No sé quién sucederá dejando la dur en la presidencia de la selección de junio. Pero esta es una realidad incontrastable. O sea, el club del 2011 no tiene nada que ver con el club de hoy, ni económica, ni financiera, ni institucionalmente. Vos me decías antes cómo era mi experiencia en el Tribunal de Honor. En el primer periodo del Tribunal de Honor, la situación era que venía la Junta Fiscalizadora a decir al Tribunal de Honor, la Comisión Directiva no me muestra un solo hotel. Y el Tribunal de Honor tenía que intervenir, intimar a la Comisión Directiva, bueno, todo lo que sabemos. En estos últimos seis años no había una sola queja de la Junta Fiscalizadora, que como te decía antes, es un orden de gobierno elegido por la Asamblea, pero que sabiamente el Estatuto estableció que la integre mayoritariamente la representante de la oposición para que haya contralor. Y los representantes de la Comisión Fiscalizadora durante estos cinco años y medio han ido sistemáticamente, regularmente, del club, en un trabajo silencioso que nadie ve. O sea, a todos nos motiva, nos preocupa y nos da caguetas y la pelota entra o no entra. Porque acá tiene una realidad institucional que no se ve, que es más tediosa y demás. Pero la Junta Fiscalizadora va con un compromiso muy marcado y muy respetable de un montón de gente y de grandes papeles. Y por eso estos últimos, los balances de toda esta gestión han sido aprobados por unanimidad. Y creo que el 6, que es el martes que hay asamblea, ha sido muy bueno el dictamen de Deloitte, que es una empresa internacional del primer nivel, que es quien ahorita los balances de la GAM. Y creo que no hay problemas, porque reflejan realmente la realidad y el cambio de institución que tendrán. El primer candidato del Círculo de Olivo Huracán es Héctor Dale. Héctor Dale. Diputado Nacional, miembro de la CGT, también Secretario de General de Sanidad. ¿Tienen tiempo para Huracán? Tienen tiempo. Porque Huracán es una persona sumamente comprometida con Huracán y que nos da una mano enorme siempre. Y obviamente tiene múltiples ocupaciones, pero siempre lo vas a ver en la asamblea, lo vas a ver en un montón de lados. Y lo vemos en el día a día, hay cosas que por ahí no necesitas ir a la sede para resolver, para Huracán, para trabajar con Huracán. Y esto es una persona con mucho compromiso, un hincha Huracán fervoroso y que además siempre ha ayudado, nos da una mano como siempre. Lo va a tener. Perdón, la lista del partido en definitiva, que fue comisión directiva, es todavía incluso de los últimos dos periodos. Lombramos algunos de los primeros. Héctor Dale y Nero Rubén, por supuesto, en primer y segundo lugar. Lucio Di Mateo. Claudio Ibreria. Roberto Aguada. María Clara Fernández. María Clara Fernández. Gonzalo Pazos. Pablo Ala. Diego Atrio. Por decir, al menos los primeros diez que suponemos, y lo hablamos también con los otros candidatos, por una cuestión, por supuesto, de los votos que van a terminar entrando y van a estar compartiendo estos lugares de los 60 que hay disponibles para la asamblea. 18 de diciembre las elecciones, 19 de diciembre las personas elegidas de la lista, ¿qué es lo que hacen? Básicamente, en lo que a mí respecta, vamos a trabajar para asegurar la institucionalidad de Huracán. Eso sin duda. Vamos a tratar de tener la mente clara para elegir las mejores personas para que integren la Comisión Fiscalizadora. la Junta Fiscalizadora, entendemos que gane quien gane estas elecciones, que son bastante raras en los tiempos en los cuales se celebran, que elegir las mejores personas con mejor capacidad para integrar la Junta Fiscalizadora. ¿Por qué te digo que es rara la elección? Porque el Estatuto de Huracán prevé que las elecciones se hagan en conjunto siempre. No habría dudas que quien pierde la elección tiene que integrar la Junta Fiscalizadora. Imaginate ahora la paradoja que se puede dar, que imaginemos que, algo que yo estoy convencido que no va a suceder, pero imaginemos que el oficialismo pierda la elección. ¿Debería el oficialismo integrar el órgano de control para controlar a su propia comisión directiva? Sería medio loco. Y además lo que voy a insistir fuertemente también es en tratar de convencer a los demás que no han podido en estos últimos años a trabajar en una reforma estatutaria, para adecuar algunas inconsistencias que hay en la actual y para evitar esta... Huracán no se merece que haya dos elecciones con cuatro o dos meses de diferenciación. Debería tener unificadas las elecciones. ¿Qué cambiarías? Algo así urgente, diría. Cambiaría, por ejemplo, esto al tener alguna cláusula... ¿Por qué te decía antes que estas elecciones son raras y que lo que todos debemos asegurar es la institucionalidad? Porque no estamos acostumbrados a la estabilidad institucional. Nosotros empezamos a repasar rápidamente hacia atrás. La última vez que hubieron dos presidentes consecutivos que han terminado su mandato fue Sanol y Peña, año 1994, y si te vas más para atrás te tenés que ir a la década del 70, para que dos presidentes elegidos hayan terminado su mandato. Eso habla de que la Cansi no tiene estabilidad institucional, es muy difícil que tenga estabilidad o estructura para... Es lo que todos queremos y lo que todos le damos importancia que es que la terapia entre, ¿no? Entonces, esto. ¿Qué cambiaría el estatuto? Esto pondría una cláusula gatillo. Digamos que, si lamentablemente, cosa que esperamos que nunca pase, una comisión electiva renuncia, se ordenen los procesos para que los órganos de la Cansi se elijan conjuntamente. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué lo he propuesto informalmente y formalmente en alguna comisión que empezó a funcionar y después se diluyó? Porque yo creo que el compromiso de dirigir a Huracán tiene que ser serio y tiene que ser responsable. Y hoy hay agrupaciones que se presentan en estas elecciones porque yo digo salen gratis. O sea, ganás esta elección y mañana tenés que resolver los problemas de Huracán que no solo se resumen a ser apretado entrando, sino a afrontar los pagos, buscar recursos y un montón de situaciones que hay que resolver que hay que resolver en la comisión electiva. Y después han habido casos que se han presentado en esta elección, pero cuando llega el momento de elegir el presidente, no estás encandista. ¿Por qué? Porque eso tiene un costo. Porque eso tiene, no solo un costo político, sino un costo económico. Eso ordenaría, ordenaría sanitariamente la cuestión disciplinaria que está medio confusa y algunas otras inconsistencias respecto a los requisitos para llamar a las familias extraordinarias. Esto que mencionabas de, bueno, la cuestión de la diferencia de fechas que hay entre elecciones cuando lo conveniente al menos, o lo ideal, sería que fuesen a la par. Y precisamente teniendo en cuenta que seis meses después de las que vamos a tener el 18 de diciembre en Huracán va a haber también candidatos, perdón, elecciones a presidente. ¿Implica que haya muchas especulaciones? Incluso entre listas, puertas adentro. Bueno, no sé tampoco, incluso dentro de lo que es el círculo lo que puede llegar a ser la presentación, ¿no? Que nosotros hace una vez lo hablamos en entrevista de UNHH y con Alejandro Nauru, de que se vuelva a presentar. Imagino que debe ser todo un tema, por el hecho de estar separadas. Quizá no se tomarían tal encuentras, deberían tomar eso. Eso sin duda y, digamos, parecería que hay seis meses en el medio. Pero no hay seis meses, hay menos. Porque el proceso electoral empieza 60 días antes de la elección. Por ejemplo, si el próximo mandato se termina en junio, de lo cual si la elección es en mayo tenés que ser dos meses antes. Desde marzo a abril empieza el próximo proceso electoral. Y esta elección es el diciembre. Es muy poco el tiempo. Y hay especulaciones, hay un montón de cuestiones. Que me parece que Huracán no se lo merece. Y bueno, siempre hay especulaciones. Siempre vos ves en Huracán... Yo soy un ferviente defensor de la participación en las agrupaciones políticas de Huracán. Es la coherencia de las agrupaciones políticas. Y vas viendo que van cambiando las elecciones y se van juntando o desjuntando. De manera que vos decís... ¿Pero cómo? ¿No son demasiado parecidos? Pensaban muy distinto de la elección pasada y éramos todos juntos. Esto de amontonar gente a mí me resulta un poco complicado y frágil. Pero bueno, por eso digo en estas elecciones que salen gratis vale todo. Y creo que tenemos que volver a recuperar la seriedad de asumir esto con compromiso y con convicción de tener vocación de gobernar el club. Y pensé con la última que obviamente es inevitable. Imagino por lo que es la agrupación mutuamente a la que pertenecen más allá de la presentación de estas elecciones. Porque lo hablábamos nosotros y abrí la puerta incluso meses atrás cuando pudimos dialogar y cuando pudimos entrevistarlo. Y porque fundamentalmente es el presidente en vigencia y aparte que va a cumplir duble mandato. ¿Cabe la chance o has hablado con Alejandro de la posibilidad de que se pueda presentar? Es una decisión muy personal de él. Yo estoy convencido que con los aciertos y con los errores este proceso de los últimos 5 años son lejos los más beneficiosos que tiene Buracán en muchísimo tiempo. Y ojalá podamos convencerlo. Dirigir Buracán o ser dirigir Buracán tiene alegrías pero también es muy ingrato. Entonces bueno, calculo que será una decisión que tendrá que tomar Alejandro con su familia. Y digamos, por supuesto que si estamos, si él está dispuesto, seguramente lo acompañaremos. Claro. 18 de diciembre entonces las elecciones a presentarse. En diciembre de 9 a 16, a 18 horas. No, 19 horas. O 19 horas. A 18, a 18. A 18 horas. Con carnet y documento. Aníbal, muchas gracias. Gracias, chavos. Y vamos a ver al próximo candidato entonces a asambleísta del Club Atleti Buracán. Soy Jorge Sasón Morahín, candidato por la lista del Frente Buracanense. 46 años de socio del club. Hijo, sobrino, padre y tío de Quemeros. El globo late en mi casa. Y no vengo a hacer campaña para que me voten. No es ético pedir un voto. El voto se gana. No se compra con sorteos. El voto se gana con ideas y proyectos. Y esta es la única manera que veo viable para que Huracán alcance su destino de grandeza. Difícil poder hacer política con incapacidad y desconocimiento. Es imposible que un club centenario pueda desarrollarse con egoísmos y mezquindades. Nosotros venimos a cambiar eso. Venimos a transformar el club con conocimiento, con ideas, con capacidad, con proyectos. Con una apertura mental y una apertura política para sumar a todos los quemeros de ley que quieran hacer de Huracán un club glorioso y de todos los quemeros. Nos acompaña Jorge Sanzón, entonces, otro de los candidatos. En este caso, el primero con el que hablamos en el puesto número uno. Porque tuvimos la posibilidad de hablar con Pablo Domínguez, no con Diego Baranzón. Y con El Niro Néstor, no con Héctor Dal. Lo que implica también, me imagino, cierta responsabilidad como cabeza de lista. Bueno, sí. Más allá, son 60 nombres, pero... Sí, bueno, hay veces que los candidatos tienen también sus cosas y no es fácil, ¿no? Pero bueno, estamos para eso. Es asumir un compromiso y responder a ese compromiso. De todos modos, siempre hay situaciones que son imprevistas, ¿no? ¿Por qué ser asambleísta de Huracán? De este Huracán, como club quiero decir. ¿Por qué ser asambleísta? Porque considero que están dadas las condiciones para generar una transformación del club. Hay mucha gente nueva que necesita canalizar su participación en el club. Y la situación que se está generando, que demuestra claramente que ya Huracán no es un problema económico, sino que es un problema de conocimiento y capacidad para el desempeño de los cargos. El problema más grave que tenemos está enraizado en cómo se arman las listas, en cómo se generan políticas en Huracán. Huracán hace décadas que no tiene, no sé si antes de haber nacido yo, yo no lo vi, pero carece de un solo proyecto institucional. No hay un candidato que se presente con un proyecto institucional, que organice, que armonice todas las actividades del club, en pos de un solo objetivo, que es el beneficio del club, el crecimiento y el desarrollo. Tenemos compartimentos estancos, la que emita por un lado, la gestionan con lo que pueden, hacen cosas, hay gente que apoya. Es decir, si canalizáramos toda esa energía concentrada en un horizonte común, seguramente que la que emita, la sede, el campo de deporte, el estadio, los terrenos de gas, como las actividades, estarían mucho mejor desarrolladas. Tendrían otro estado de situación. Pero por eso es importante que la Asamblea, como autoridad soberana de la institución, que representa a los socios, que son la esencia del club. Los socios son los que sostienen al club institucionalmente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la acción. Y los socios tienen que tener una participación mucho mayor. Se ha degradado mucho la Asamblea. Fíjense que por esta elección mucha gente no le presta importancia. Y es muy importante porque los socios van a elegir a sus representantes, aquellos que digan no a las cosas que se hacen mal, que propongan cómo mejorarlas, porque no se trata solo de oponerse por oponerse cuando están mal, sino los socios que somos los dueños del club, por así decirlo, desde el punto de vista político. Tenemos que ayudar a la gestión, a que sea positiva. Tenemos que formar equipos de trabajo. Tenemos que participar activamente en las subcomisiones. Por eso, nuestras propuestas tienen que ver con integrar dos miembros de la Asamblea en cada subcomisión para que la información fluya en tiempo real. No es pegar al balance cuando se pudre todo y decir, bueno, esto no sirve, tienen que venir otros. No. El momento es cuando los problemas ocurren. Y ahí tenemos que abordar. Nosotros estamos muy acostumbrados por la mediocridad política que existe, la mezquindad deligencial, a observar las consecuencias de las cosas. Si nosotros tomamos la aspirina para el dolor de cabeza, nos va a aliviar el dolor un rato, pero después sigue. Fíjense que es lo mismo. Ustedes son mucho más jóvenes que yo. Pero esto lo hemos vivido en el 94 con un equipo que se formó para salvarse del descenso y termina saliendo casi campeón. En el 2009 pasó lo mismo. Casualidades. No son consecuencias de un proceso, de un proyecto institucional, de un desarrollo de las actividades. Por eso proponemos, además, que los pases de los jugadores, un porcentaje de los pases de los jugadores que se vendan, tienen que estar destinados al crecimiento y desarrollo del club en todas sus áreas. Es decir, se vende guanchos, que pongamos el ejemplo, digamos, por decir un número cualquiera, un 20% tiene que ir, de acuerdo a las necesidades, para el campo de deportes, para la sede, la sede se la da a pedazos, el campo de deportes, la sede, la cancha, es decir, la gente hace lo que puede, pero si no canalizamos esto orgánicamente, son arrestos de voluntad que pintás. De un rojo a un escalón, de otro rojo a otro, tenés que mezclar la pintura para que parezca igual. A ver, donaciones que la gente hace de corazón. Pero si no hay alguien que aglutine y que direccione la energía hacia un lugar común, que la concentre, es difícil. Entiendo Jorge, por esto que decís, y como incluso coincidía, que hablábamos hace un día, que es más órgano de gobierno que de control de la Asamblea, lo que implica, imagino para ustedes, en cuanto a agrupación, o afuerte en este caso de dos agrupaciones, la idea de tener que repensar todo esto junto con las elecciones de junio, más allá de que se salieran por separado. Sí, por supuesto. Quiero decir, o sea, estás pensando, perdón, una de las propuestas, meter gente en las subcomisiones, que es habitualmente donde mete gente en la comisión directiva elegida en otro tipo de elecciones, que son las presidenciales, y bueno, debe ser todo un proyecto en conjunto que tienen que delimitar y que tienen que dividir por celebrarse una de diciembre, entonces en junio. Bueno, la Asamblea Soberana, su autoridad soberana, tiene mayores facultades que la comisión directiva. La comisión directiva, recordemos, son socios mandatarios de los socios. Se elige una comisión directiva, un grupo de personal, que va a gestionar, que va a administrar, no a disponer, no son dueños del patrimonio de la Cámara. Aunque hemos visto a lo largo del tiempo que quienes se presentan a elecciones, basados en sus nombres y en sus billetes, terminan siendo autócratas. Lo hemos visto con Zanola, lo hemos visto con Baddington, lo estamos viendo con Maduro. O sea, no es un tema personal, yo no me refiero a las personas en sus valores personales porque esto tiene que ver con una lectura política. La política de Huracán está en un estado terminal. Esta manera de hacer política, de traer nombres de marquesina, de hacer rifa para ganar un voto o un link en un Facebook, me parece que es degradante de la política. Entonces, la idea nuestra es presentarnos para enaltecer la política de Huracán, para que la política no sea mala palabra, porque la política no es mala. Son los políticos los que la degradan. Esto está claro. Políticos que hacen, que no son políticos en realidad, sino que son grupos de personas que quieren estar en el poder y que quizás, como no les da el plafón personal para hacerlo, tienen que recurrir a papás. ¿Los papás quiénes son? Los que tienen plata o los que tienen un nombre. Ahora, ¿no se requiere un conocimiento para cubrir el cargo? La responsabilidad es la que se presenta, porque el ego es muy grande también. El que se presenta y no tiene la responsabilidad mínima de decir, si soy apto para este cargo que me postulo, es Huracán. No podemos traicionar el sentimiento que me... Esto es algo que nace con uno. Yo soy hijo, sobrino, padre y tío de que menos. En mi casa luego tengo la bandera colgada. Pero no es que soy más patriota o menos patriota. Es por dónde le pasa la vida a uno, si uno es capaz de traicionar el sentimiento más puro que uno tiene, que es el que hereda, el de la infancia. Y hablás, perdón, con el interrumpo, de... Bueno, o Venezuela hace realidad esta cuestión de políticos que manejan el club con la billetera. Una de las agrupaciones, obviamente, de las dos que terminan representando para estas elecciones es el grande escenase que tiene, actualmente todavía el presidente de la Comisión Generalizadora, Ariel Castro. Sí, sí. Imagino que se está empapado también lo que es la realidad económica del club. Sí. Y hablando... Bueno... Sí y no, porque... Digamos que los balances no están presentados hace ya dos años. Con el movimiento económico que tuvo el club. Con esto no estoy cuestionando ningún tipo de valor personal de nadie, sino lo que estoy diciendo es que así un club no puede funcionar. Es claro que no puede funcionar. Entonces, los socios nos tenemos que involucrar. Y la asamblea tiene que ser motor, tiene que motorizar la participación de los socios. ¿Cómo? Formando equipos de trabajo, abriéndole las puertas a los socios que quieran colaborar. Hay muchos que me lo que quieren hacer aportes intelectuales, contactos, sponsors... Hay muchos. Yo conozco varios. Yo mismo he ofrecido la iluminación por LED del estadio. Y no he tenido respuesta. Ahora el pájaro voló. Ahora hay que buscar otro. Porque son momentos en que los sponsors están. Era el momento en que estábamos jugando las instancias importantes. Hoy, con la cancha como está, es difícil traer un sponsor. ¿Quién se va a interesar en poner dinero en un club que lleva cuantos hinchas? Somos muchos más, pero si cerramos la puerta de la institución es difícil. Yo digo, un empresario no cierra la puerta de su negocio y solamente le vende a sus clientes. No. Abre para ampliar. ¿Vos no crees que el empresario va a mirar la tele y ver la cancha o te va a pedir la lista de todos los socios que venden a la cancha? Son las dos cosas. Porque también es importante que la cancha tenga un número de socios más importantes que tiene. Ningún quemero de ley se va a oponer a que tengamos 100.000 socios. 200.000 socios, 400... Ojalá tengan un millón de socios. El tema es que los socios no se hacen por compulsión. Se hacen por seducción. Claro. Entonces, cuando vos impones, el otro se revela. Es así. Entonces, puede ser que haya personas que se asociaron con los resultados, pero con los malos resultados se van. Es insostenible. De hecho, lo estamos viendo. Y no puede persistir en el error un año después. Nadu está solo. Y la verdad es que Nadu ha hecho muchas cosas buenas. Es así. No hay. Ahora lo están... Estoy observando que, a partir de las derrotas, se está poniendo medio encarnizada la situación, aprovechando esta situación para generar una ganancia, un rédito político. Cosa baja y desleando. Innoble. Porque estas cosas deberían haberlas dicho cuando estábamos jugando la final. Claro. Porque esto estaba pasando cuando jugábamos la final de la Sudamericana. Sí. Proponemos también que la Asamblea sea un núcleo de ideas, una usina de ideas y proyectos para favorecer el desarrollo y el crecimiento del grupo. Podría hablar de las propuestas que ya están escritas y están publicadas. Pero también es importante recalcar que Huracán no puede seguir en esta situación política. Huracán necesita un recambio de vigencia urgente. Pero no de caras mentales. Más corazón y buena cabeza. Porque los egos nos están llevando a la vida. Algo importante es aclarar esto. Porque es hoy que hay que hacerlo, y no dentro de seis meses. La Superliga está determinando los descensos y la permanencia del promedio como sistema desencadenante de los descensos. Muy bien, sabemos que están hablando de 4, 6 y 6. Es importante tomar la precaución hoy, que no está todavía definida. Huracán tiene que liderar un movimiento que genere la abolición del promedio, porque la abolición del promedio es innoble, porque atenta contra la esencia del deporte, que es la igualdad de condiciones en la competencia. Si Huracán permite que esto siga adelante, arranca el próximo campeonato, condenado. Tiene que salir, no sé en qué puesto. Entonces no vamos a llorar mañana, hoy hay que implementar. Y si la comisión directiva no tiene la impronta para hacerlo, es la asamblea la que tiene que instar a esto y darle las herramientas discursivas, a la retórica, para que lleven la situación a los estratos que corresponden. Porque si vamos a empezar de cero, como dicen que va a ser la superviaria, empezamos de cero. De cero significa todos en cero, todos iguales, no hay promedio, que siempre sabemos que beneficia, entonces hay que alguna vez... A los poderosos, a los equipos más grandes y también a los que hicieron las cosas dentro de todo bien. Por supuesto. Lanús y... Por supuesto. Otro. Después de que quería leer, porque lo estamos nombrando aparte, para que la gente sepa más allá de que las listas están circulando, obviamente, en redes y demás. Por supuesto vos, Jorge Sassuera en la cabeza, Sergio Piedras, Guillermo Fernández, Ricardo Brin, ¿verdad? Sí. Hernán Castro, Adrián Moya, Roberto Fernández, Cintia García, Claudio Valera, Javier, Eubi, por nombrar de unos al menos, o los primeros diez que uno supone por cuestión de votos, seguro que van a estar entrando, más o menos, eso obviamente el resultado del diccionario lo dictará. Teniendo en cuenta que son desligadas las elecciones, pero que van a tratarse el martes 6 de diciembre, teniendo en cuenta obviamente que se está a punto de levantar la convocatoria de creadores, al menos así no informa el oficialismo y demás. Hace un año que está informando. 18 de diciembre elecciones, 19 de diciembre, estas mil personas que nombramos, ¿qué hacen? Van a trabajar en el sentido político que te estoy diciendo. Pero digo, ¿hay algo que les urja o que piensen ya hacer apenas termine la... o sea, apenas se decide quién es, qué nombre van a entrar? Lo primero que se va a hacer es tratar de trabar acuerdos programáticos con las distintas agrupaciones o los representantes de los socios. Yo soy bastante descreído de las agrupaciones por esto que les dije, por cómo se forman las listas. Las listas se forman a dedo por los dueños de la agrupación. Esto es claro. Así está Huracán, hace desgarros. Es hora de terminar con eso. Entonces la idea es que los representantes de los socios nos juntemos, empecemos a debatir. Lamento que no haya habido un debate en esta elección que es meramente política. Yo no puedo entender cómo algún candidato dice que no viene a ser política Huracán. ¿Y cómo hacemos si no es político esto? Es político. Las medidas son políticas. Un proyecto institucional es político. Es tal el miedo que le tienen a la política que la degradan como si fuera el problema la política y no los políticos. Lo que no es lo que no es que no es lo que no es lo que no es. de la lista Diego Moranzón y tampoco las agrupaciones políticas están en un recambio de cuadros políticos y es celebro que eso exista, pero también conviven con aquellos que llevaron al club a la decadencia o que cuando les tocó el turno no supieron sacarlo, entonces esto es lo que tenemos que generar desde la asamblea que la sangre nueva con modos nuevos porque hay sangre nueva con modos viejos la rifa, todas estas historias nos sirven entonces tenemos que generar una manera de hacer política distinta para transformar el club para hacer un huracán glorioso y de todo lo que me, para hacer un huracán el huracán que soñamos todos en definitiva es rescatar el sentimiento de cuando uno va por la calle y ve a un pibe con una camiseta o a un hombre, a quien sea lo primero que te sale es llevar un globo o a él le das un abrazo y un beso es esto lo que tenemos que rescatar los que me lo fuera de las antinomias que se crearon a lo largo de tantos años por enconos personales huracán no es personal huracán es una institución centenaria y no hay ego que pueda estar por encima del huracán si no comprendemos esto y seguimos manipulando la política y degradándola como la estamos degradando huracán no tiene salida huracán va a tener salida con gente que tenga conocimiento capacidad y corazón cremido porque muchas gracias y éxitos para el 18 muchas gracias porque gracias ustedes por el espacio no, por favor, no hay porque vamos a ver ahora lo que es el último de los candidatos con quien H.D. Huracán va a hablar y que se presenta de la siguiente manera Hola, mi nombre es Adrián Manalino miembro de Max Huracán integrante de la lista de asambleístas la lista dorada de Max Huracán te pido que el 18 nos votes creo que tenemos los candidatos con mejor perfil para el futuro de Huracán en este caso vamos con una lista casi exclusiva de Max Huracán con el agregado de gente apartidaria en este caso nos acompaña en Globate gente que está haciendo que la dirigencia en un futuro sea cada vez más profesional bueno por esto por nuestro trabajo por nuestros seis años ocupando lugares en la asamblea en comisión directiva en sus comisiones creemos que somos y podemos seguir siendo tu voz en Huracán el 18 votala dorada para que esto siga creciendo y acá estamos entonces con Adrián Manalino el último de los candidatos que H.D. Huracán va a entrevistar cabeza de la lista de Max Huracán segunda cabeza que recibimos en el día de una agrupación que ya tiene tiempo de hecho en la política del club si aunque somos relativamente en comparación quizás es una de las últimas es una agrupación que tiene seis años en la política interna del Huracán un poquito más de gestación vamos a hacer un poquito de historia Max Huracán se crea como el movimiento autoconvocado por Huracán que es la sigla del Max Huracán en una época bastante convulsionada del club donde estaba Carlos Bámito como presidente y bueno y empezaron a juntarse gente con el objetivo de pedirle algún tipo de explicaciones en el club estaba muy cerrado no se tenía información alguna vean la desprovisibilidad que había y mucha gente se empezó a juntar en el movimiento autoconvocado por Huracán yo llegué después a Max Huracán y es una agrupación que ya hace seis años que está ocupando Carlos y es la primer minoría desde que se creó desde que se presentó a la primera elección siempre fue la primer minoría en Huracán ahora tenemos trece asambleístas y ocupamos lugares en comisión directiva con cuatro compañeros en comisión directiva y tribunal no junta fiscalizadora yo soy parte miembro del titular de junta fiscalizadora bueno tratamos de honrar los lugares que nos toca ocupar somos creo que tanto en comisión directiva como en asamblea debemos ser la agrupación con mayor asistencia salvo alguna enfermedad o un caso extremo que nos puedan en asamblea creo que desde que estamos en asamblea hace seis años tenemos asistencia perfecta en asamblea los lugares que nos ocupan que ocupamos los honramos como te dije yendo participando siendo siempre tratando de ser siempre la voz del socio que para eso es la asamblea la asamblea no es otra cosa que ser la voz del socio la representación del socio el socio tiene que sentir representado por la asamblea bueno un poquito es eso lo que lo que buscamos y en esta elección buscamos seguir siendo representar al socio en la asamblea hacer la voz del socio por esta cuestión que decías esta presencia que has tenido en los últimos años como miembro de la Junta Fiscalizadora te quería preguntar dos cosas por un lado por qué el hecho de volver a presentarse que es lo que te impulsa obviamente a continuar en la política huracán y por otro lado por las tareas principales que habrás tenido como miembro de ese órgano cómo ves la realidad financiera y económica del club más allá de que hay una cuestión con el tema de los balances uno todavía deudado uno que se va a tratar en los próximos días pero que imagino debes estar bastante al menos de lo que son los números esto lo tenemos que separar en dos partes la Junta Fiscalizadora lo que hace es supervisar revisar pedir información de contratos de de todo lo que sea la parte económica del club nosotros lo que vemos es que no haya ningún tipo de de cosa rara nada de esto que sea todo transparente que entonces la parte técnica una cosa es la parte técnica del balance otra cosa es si a mí me gusta o no me gustan los números que da el balance es decir si vos me preguntás a mí me gustan los números del balance no a mí no me gustan los números del balance no por eso te voy a decir que el balance está mal hecho técnicamente está bien hecho está hecho por Deloitte una empresa con un prestigio que le da prestigio también al balance de Huracán ahora los números no me gustan me gusta un patrimonio neto negativo que se haya incrementado no me gusta nada de eso no me gusta que no se presenten en términos los balances cuando estamos ya tendriamos que estar ahora probando el balance 117 creo que es 118 estamos en el 117 es decir el 107 es decir estamos atrasados cosa que institucionalmente no le hace nada bien a Huracán pero bueno entonces vamos a formar dos partes la parte técnica y lo que a mí me gustaría políticamente políticamente puedo decir que el balance no me gusta si el balance es una fotografía de la gestión no sería una buena gestión pero en este último año se han hecho ventas importantes la de Malchope la de Spinoza y hay entrado dinero también por las copas entonces en el próximo balance se va reflejado eso el patrimonio neto el negativo no va a ser así y va a ser un mejor balance eso es a futuro pueden pasar un montón de cosas pero esto es a futuro bueno este balance técnicamente está para aprobarse políticamente le pediría a la comisión directiva que revea las cosas para que el próximo balance sea mejor que este son dos cosas distintas ¿y qué opinas? a veces se confunden no se puede aprobar un balance que tenga un patrimonio si se puede aprobar es una fotografía de la gestión está técnicamente bien no te están mintiendo no está dibujado para que quede bien está como está está así ¿y qué opinas de todo el presente institucional de Huracán? sea sea fútbol sea obra sea balance sea economía sea cantidad de socios bueno el balance te explique no me gustan los números técnicamente están bien hechos no me gustan los resultados bueno esto habría que trabajar políticamente para revertir esto creo que se va a ir revirtiendo por los ingresos que hubo y todo se va a ir revirtiendo y se va a ver en el próximo balance me decías también de en conjunto el club sí una de las premisas ¿no? de Max Hulagan es el trabajo en conjunto no el personalismo no nos interesa poner una cabeza de lista figurativa que me dé votos o que nos haga conseguir tres, cuatro, cinco o diez asambleistas más porque eso después se desvanece en el tiempo el trabajo en conjunto el trabajo en equipo es el que nos interesa a nosotros y eso lo queremos transportar a Hulagan es decir que esto no sea las decisiones no sean tomadas por una sola persona sino que se trabaje en equipo que haya consenso que haya consulta cosas que vemos que en Hulagan quizás falta un poco de eso a ver y lo que pregonamos es que exista esto que exista la consulta que las minorías en comisión directiva sean tenidas en cuenta en las decisiones bueno eso es lo que Max Hulagan pregonó siempre por lo que trabaja Max Hulagan para que se revierta esta historia del personalismo es decir que que vos con tu carnet rompas con ese personalismo que seas parte ya sea por la asamblea ya sea participando en una agrupación o como simplemente como un socio que pida información y vos las recibas que no se te oculte nada que sea transparente que los mecanismos esos se aceiten para que cada día sea mejor esa información y eso es lo que pretende Max Hulagan del club que se termine con el personalismo lo que no se debe venir lo logran diribido puertas adentro en la agrupación porque hay de las cuatro listas digo dos representan alianzas de dos partidos cada una está el oficialismo por supuesto y están ustedes aparte con primera minoría si es que se presentan pero digo con un único partido en realidad que lo respalda se celebran separados lo que son las elecciones de junio nosotros hablamos y por ejemplo Aníbal Brunet y el circuito nos decía que lo ideal sería hacerlo a la par en realidad por el tema de que son órganos que comparten para el órgano no tanto de gobierno y no tanto de control se desdobló en alguna oportunidad eso y siguió así pero en... pero los anteriores también fue lo... es cierto fue en la época de Mazzarino creo si no me equivoco que cuando se... te acuerdan que duró nada si dos años se me equivoco en el desfasaje hubo que llamar nuevas elecciones tras un rival de honor hay que llamar elecciones de nuevo a gusto del mecanismo institucional y ahí se desfasa lo que es la elección del presidente con la elección de San Miguel estaría bueno que se ganan las dos juntas así que vamos en ese camino también Claro, pues, pero teniendo en cuenta eso que va a haber elecciones en julio pero que no se celebran juntas ustedes tuvieron que vivir dentro del partido o tuvieron que repensar también en lo que van a hacer las elecciones a comisión directiva teniendo en cuenta esta... o esta, al menos intención que ustedes tienen de... ejercer de determinada manera política huracán que imagino que también los va a hacer presentarse en las elecciones de junio por el tema más que nada de lo que es el reparto de nombres quién es ahora quién es en junio y demás hay formas y formas de encarar una lista o de encarar una... hay algunas de las agrupaciones prefirieron encarar una lista pensando en las elecciones de junio si... es decir poner un... cabeza de lista que representa a alguien en las sombras que va a ser... el que va a postularse a la presa no, nosotros no estamos con esa idea la idea hoy es elección de asambleísta la asamblea tiene esta función en junio veremos qué vamos a hacer si hay alianzas si no hay alianzas quién será la cabeza de nuestra lista digamos que nosotros en la lista por ejemplo a mí no me ponen negritas grandotas en una cabeza de la lista somos todos iguales es decir yo... hoy circunstancialmente soy cabeza de la lista porque decidieron mis compañeros que así sea que yo sea la cabeza de la lista pero... soy tan importante yo como el número 10 de la lista como el número 5 como el número 20 es decir el trabajo es en conjunto y no estamos especulando y midiendo fuerzas para ver cómo vamos a salir en junio no... si hay otras agrupaciones pretenden hacer eso y les gusta hacer eso o ves su estrategia de campaña hacer eso nosotros vamos por barros hoy es la asamblea queremos seguir en la asamblea con el número de asambleistas o más de lo que tenemos hoy tenemos 3 somos la segunda fuerza en la asamblea hoy tenemos 4 de comisión directiva somos la segunda fuerza en comisión directiva es decir todo esto se hizo sin tener que poner una persona de cabeza de lista mediática o lo que sea para que nos dé votos tampoco estábamos sumando a ver cuánto voto comerá el primero cuánto el segundo cuánto voto hasta acá llegamos a 300 no estamos vendón es un equipo es trabajo la gente evaluará nuestro trabajo hace 6 años en esta parte tuvimos ya la subcomisión de cremita tuvimos la subcomisión de cultura tuvimos la subcomisión de infraestructura ahora tenemos dos subcomisiones presididas la de market y la de legales por compañeros que están en comisión directiva todas trabajando todos haciendo trabajando por huracán hay una cosa hay una cosa nosotros a veces te tildan de oficialista porque ocupas un cargo si en comisión directiva nosotros ocupamos un cargo en huracán llevamos nuestras propuestas a comisión directiva para que se evalúen y en comisión directiva decidieron que las propuestas son buenas y hoy tenemos dos subcomisiones marketing que estaba en un momento que estaba estaba entre que lo tenía alguien no lo tenía nadie en medio de la deriva en huracán decidimos trabajar abierto completamente con gente de oficialismo con gente de la oposición con independientes con lo que sea se trabaja legales igualmente un montón de compañeros abogados están trabajando renunciaron a cobrar cualquier tipo de honorarios a huracán y es más si se gana un juicio esos honorarios van a ser donados a huracán para huracán haga con ese dinero lo que le parezca necesario trabajamos por huracán no es una cuestión de que somos oficialistas porque tenemos dos subcomisiones no 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 cuando hay que ya lo verán en nuestras revistas repartimos revistas siempre es la número 40 creo que fue esta y cuando hay que decir lo que está mal el oficialismo se le dice lo que está mal el oficialismo y cuando hay que apoyar gestiones que nos parecen buenas apoyamos también para que eso siga mejorando no 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 vemos en la política como meter palos en la rueda o porque si yo no soy oficialismo yo no te tengo que dar a nada vos que sos oposición no 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 nosotros lo vemos como que hay que trabajar por un lado mientras no veamos que dentro de la noción electiva hay deshonestidad hay algo deshonesto o se está haciendo algo que perjudique institucionalmente de la can nosotros vamos a seguir trabajando vamos a seguir apoyando lo que está bien tratar de estar en los lugares que no se está trabajando para mejorarlos y nada el trabajo es ese que van a ser que van a ser que van a ser las personas más o menos las que te vienen entrando realmente en función de los sectores de estas personas ya que vos nombraste por ejemplo Manuela Moreno es miembro suplente de la junta fiscalizadora y hoy está integrando la subcomisión de legales abogada ahí también nombraste a Santiago Varela presidente de la agrupación casi miembro fundador también de Max Huracán Sergio Maltempo trabajando en legales también la subcomisión de legales acá nombraste ya nosotros en esta lista es casi pura de Max Huracán algunos miembros apartidades no apolíticos nosotros no creemos en la apolítica la apolítica para nosotros no existe la política existe en todo es decir no, no creemos que un miembro sea apolítico puede ser apartidario vos vas a votar estás ejerciendo tu voto ya estás haciendo política eligiendo lo que sea nosotros tenemos miembros apartidarios por ejemplo nombraste a Hussein Hussein es un compañero que se alegó a Max Huracán apartidario no era la Max Huracán presidente de la cooperadora del Bernasconi en Brema del barrio trabajador social de Pompapetrillazo no se si lo escucharon toda esa movida de cultura del parque patricio es gente que está dedicada a todo eso como Pablo Zitman también dedicado a toda esa parte social es decir vamos a seguir trabajando nos eligen y esos puestos que tenemos lo vamos a continuar en las subcomisiones vamos a tener gente en la junta fiscalizadora en el Tribunal de Honor como lo seguimos teniendo vamos a seguir trabajando en todos los lugares que el socio no sonre con su voto esto es trabajo y nosotros vamos a seguir trabajando en todos los lugares como lo venimos haciendo hasta ahora seguimos teniendo hasta junio compañeros de subcomisión directiva y en asamblea todos estos compañeros que vos nombraste más otros que salgan a ver van a seguir trabajando en los lugares que nos toquen es decir nosotros el año en las elecciones pasadas salimos segundos teóricamente nos tocaría la secretaria de la asamblea por algunos manejos votaciones juntas de agrupaciones nos relegaron de ese puesto es decir y nosotros no ocupamos el lugar de la secretaria de la asamblea pensamos ocuparlo también si en este caso salimos en segundo lugar queremos seguir primero presidir la asamblea de no ser así ser la secretaria de la asamblea que se respete la voluntad del socio si el socio eligió primero a uno segundo al otro que por roscas políticas no se deje de ocupar los lugares que le corresponden a esa gente a la que votó el socio nosotros por esa roscas políticas no somos la secretaria de la asamblea es decir hay que respetar la voluntad del socio el huracán va a trabajar en los lugares que el socio los elige para eso claro el que Juancho le ha hecho la mayoría en realidad obviamente tu visión aporta mucho por esta cuestión de que ya has formado parte dentro del club en este caso con la junta fiscalizadora pero quiero decir ya con cargos y metido empapado de toda la situación cuál es tu visión de la realidad institucional de huracán más allá pero en línea general es un pantallazo general tened en cuenta que han sido años movidos los últimos de huracán más allá de las realidades deportivas si si los comparamos con años antes a la primera gestión de nadur diríamos que institucionalmente económicamente huracán está mejor está que tuvo aportes casi privados para que esto suceda lo que nosotros decimos es que ahora es el momento para dejar de lado ese personalismo y que el huracán empieza a funcionar verdaderamente como una institución nosotros vemos bien algunas cosas del oficialismo y desacertadas otras que se yo creo que no se dio el salto de calidad que se tendría que haber dado en un momento preciso futbolístico por ejemplo quizás ahí también ahí veríamos quizás si hubiese trabajado más en equipo hubiese sido distinta la situación huracán ahora nos preocupa muchísimo la situación futbolística huracán en este momento como nos debe preocupar a todos los índoles y socios huracán pero bueno lo que vemos nosotros es que hay que dejar de lado un poco el personalismo y trabajar más en equipo sumar al socio sumar a a toda la gente que quiera presentar proyectos y esa es la idea más o menos yo huracán lo veo hoy mejor que hace seis años pero en un estancamiento creo que no dimos el salto de calidad en eso estamos trabajando estamos trabajando para que el marketing para darle algunas ideas para ilegales para terminar con todos los juicios que nos agobian y poder llegar al mejor rumbo ya te digo quizás hoy no es el club ideal que nos gustaría ver nos gustaría ver un club donde menos personal está donde se trabaje más en equipo donde se escuche a la oposición y nada de eso es eso la última y es fácil trabajar ahí trabajar en legales trabajar no no así como te puedo decir te abren la puerta te la cierran te complican te traban no 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 tuvimos esas esas situaciones en legales recibimos toda la información estamos trabajando también con gente del oficialismo por supuesto que son los que están en todo esto en marketing se está trabajando bien abierna su comisión muy abierta abierta a todos los que quieran participar lo que tiene las subcomisiones que presidió siempre de macho huracán y la apertura esto sucedió siempre sucedió con la que emita sucedió con cultura que trabajamos con un área de la fuente en mucho tiempo sucedió en infraestructura sucedió un montón de en todas las subcomisiones que tuvimos para sobre eso ser abiertos para todos los que quieran venir a presentar proyectos propuestas escucharlos y que trabajen y hoy en cada una de esas subcomisiones hay mucha gente independiente a partidarias no a políticas a partidarias adrián muchas gracias éxitos entonces el 18 muchas gracias no por favor repetimos por supuesto entonces domingo 18 de diciembre de 9 a 18 horas en la sede social avenida caseros 3159 con el carnet y con el dini ambas sí o sí sí o sí para poder votar entonces en esta selección asambleísta que va a definir seguramente parte importante del futuro institucional de huracán hasta aquí este especial de hdh con cuatro candidatos uno de cada una de las listas que se van a estar presentando realmente les agradecemos muchísimo por todo esperemos que pueda servir para establecer un poquito más para ayudar al socio para darle mayor información y que vayan a votar y por supuesto que los socios vayan a votar que es importante nos reencontramos la próxima nos reencontramos la próxima lo que nos entendemos y la próxima a los amigos de hdh los amigos a nuestro lado vamos a todos los amigos que siempre a nuestro lado vamos Vamos, vamos, vamos los gemeros Para salir primero Hay que ponernos a huevo Esta banda se va con el descenso Los malos resultados Y acá estamos de nuevo Siempre a tu lado Vamos a estar los pibes controlados Yo voy contigo Sumando mayús, ale y tomando vino